bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es Nelson Ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de cáncer vamos a ver canceriana vamos a ver canceriano que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver amiga y amigo del signo de cáncer con qué fuerza y con qué energía vienen hablando las cartas para sus amigas y para los amigos el día de hoy cáncer por cierto que si hoy usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si tú sientes que algo te falta sientes algún tipo de vacío algo que quieres consultar porque sientes que tienes problemas espirituales problemas emocionales problemas sentimentales estás buscando una solución usted simplemente escríbame para una consulta personalizada a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizada señores les voy a pedir que por favor me den like suscríbanse al canal suscríbanse a canal toquen la campanita y compartan el vídeo comenzamos con la carta el 8 de espada la carta de la carta de la reina de basto una pregunta que te voy a hacer el 8 de espada aparte que habla hoy te levantaste amiga y amigo del signo de cáncer como con malestar general malestar de salud dolor de cabeza hoy amiga y amigo del signo de cáncer hay una preocupación, hay una molestia hay algo que tienes aquí en la mente como una rabia, como una molestia como algo que no te satisface y que te causa como molestia tienes que mantener un poco la calma buscar de fluir, de buscar tranquilidad mira, yo te quiero preguntar algo cáncer, quisiera que me lo contestaras porque el 8 de espada con la carta de la reina de basto quien fue esa persona que duró un año en cama con muchos dolores en el cuerpo con una sensación de vacío imagínate una persona en una cama postrada con muchos dolores, con vómitos con malestar, pidiéndole a Dios Dios mío, yo no quiero seguir sufriendo yo quiero que tú me lleves, yo no quiero seguir en esta situación y de repente Dios le concedió un milagro y esa persona se recuperó esa persona se levantó de una cama quien fue esa persona porque hoy esa persona se pregunta por qué le vino ese milagro en la vida y qué es lo que tiene predestinado ella hacer o él hacer aquí habla de una persona que se levantó después de una situación bastante difícil con un tema de salud también te pregunto amiga y amigo del signo de cáncer hubo una persona con la cual usted fue a visitar al hospital estaba en cama usted le secaba, usted la limpiaba usted hablaba con esa persona y ese día fuiste y al siguiente día la persona se fue de este plano terrenal se fue de este plano espiritual y sentiste que no pudiste despedirte es más en la mirada de la persona tú sabías que le faltaba poco una lágrima una sensación tú sentiste algo la carta de la sacerdotisa la carta de la reina de espada la carta del 6 de basto amiga y amigo del signo de cáncer me parece que tienes que revisarte el abdomen yo no sé si es que te estás llenando de gases por causa del colon algún problemita que tengas con el colon tienen el colon irritable pero también veo como una especie como que tienes que operarte de una hernia epigástrica tienes como que operarte de una hernia epigástrica o tienes que hacerte una endoscopia para ver que es lo que tienes en el estómago te voy a nombrar las cartas ocho de espada reina de basto la sacerdotisa la reina de espada el ocho de basto y la carta del juicio estás inconforme por un problema que tuviste con unos abogados que sentiste que te estafaron y que te hicieron perder un juicio que te hicieron perder un caso también debes controlarte porque puedes tener un problema una discusión un malentendido con una vecina con un vecino que tú sientes que está creando problemas y conflictos en tu hogar y que no le encuentras salida a la situación pero al observar las cartas si usted observa la carta de manera detenida usted se va a dar cuenta que no ha salido ni una sola carta de oro esto quiere decir que usted siente que el dinero no le alcanza que está teniendo problemas económicos que usted cobra la casa la comida esto lo otro y usted dice wow más me falta dinero entonces deudas económicas estancamiento económico o sea el dinero no está fluyendo en tu vida amiga y amigo del signo de cáncer si tú ves la carta la carta del juicio tarde o temprano vas a ver a tus enemigos caer la carta del juicio también dice prepárate porque en cualquier momento vas a registrar o vas a mandar a registrar una empresa o vas a por fin te van a firmar unos documentos unos papeles que estás esperando por fin te van a llamar de un tribunal por fin te van a llamar a hacer un juicio por fin vas a ir a la corte a arreglar una situación porque eso es lo que usted amiga y amigo del signo de cáncer está esperando cáncer la carta de la rueda de la fortuna la carta del mundo la iniciación y los nuevos comienzos mira como cambia todo el ciclo aquí cáncer quitamos también tengo que decirte algo cáncer que no debería decirlo porque no me gusta esto pero si yo tengo la carta de la reina de basto la sacerdotisa y la carta de la reina de espada aquí habla de un enfrentamiento de dos personas mayores si si le buscamos si hablamos de esta carta yo te voy a decir cáncer usted tiene que hacerse una consulta espiritual porque hay alguien muy cercano a usted muy cercano a usted que le está haciendo daño a nivel espiritual enviaciones negativas que está mandándote oscuridad a tu vida debes hacerte un chequeo debes hacerte una limpieza ahora cuando veo la carta de la rueda de la fortuna y la carta del mundo que es donde el ciclo ha cambiado completamente porque la rueda de la fortuna habla de crecimiento económico de herencia de dinero de proyectos que se levantan tu negocio comienza a crecer te mejoran las ventas si usted por ejemplo trabaja usted trabaja vendiendo autos vendiendo casas usted trabaja vendiendo productos de venta masivos es vendedora o es vendedor mira tenga la certeza y la seguridad de que su negocio va a aumentar de manera exponencial si usted por ejemplo con la carta de la rueda de la fortuna y la carta del mundo usted tiene unas tierras y las mandó a sembrar o las va a mandar a sembrar tenga la certeza que va a tener una excelente cosecha si usted con la carta de la rueda de la fortuna y la carta del mundo va a comprar unos terrenos una casa o una propiedad y está pensando hacer esa negociación este año yo le voy a decir algo le va a ir muy bien este año va a poder comprar o el terreno o la casa o esa propiedad que usted desea así que no se preocupe simplemente esfuércese por lo que usted siente la carta de la rueda de la fortuna con la carta del mundo muy pronto se cumplirán todos tus objetivos te vas a dar cuenta amiga y amigo del signo de cáncer que todos tus objetivos se van a cumplir vas a poder graduarte vas a comenzar es más tienes que comenzar un curso de idioma tienes que comenzar un curso para proyectarte en la parte laboral para tu negocio tienes que hacer un curso de impuestos o de seguro algo tienes que hacer pero tienes que hacer cursos y prepararte cada día más pero yo tengo que preguntarte algo porque se me vino algo a la mente una imagen acaba de entrar así en mi mente te pregunto yo amiga y amigo del signo de cáncer esto no es nada que ver con las cartas esto es como una imagen hubo una persona que falleció y usted no quiso ver en el ataúd porque tú querías recordarla o recordarlo tal y tal como era no de la manera en que quedó quién fue esa persona y también pude visualizar como que si tú de repente hay momentos que tú estás sentada o estás en algún sitio y sientes como que alguien se te para al frente o se te pone al lado quién es esa persona que usted siente que se le pone al lado que tú sientes que te estuviese observando hay una espiritualidad que se conecta contigo la carta de la rueda de la fortuna y la carta del mundo aquí como puedes ver puedes ver un arcángel un ángel ay Dios mío vamos a ver cáncer qué más dicen tus cartas del tarot vamos a ver qué más dicen tus cartas del tarot 7 de oro 5 de espada la carta del emperador en cualquier momento vas a ir a hacerte un chequeo médico unos análisis médicos que necesitas debes observarte una infección debes observarte una situación que tiene que ver con el estómago hacerte un chequeo médico hay que estar muy pendiente de esta situación el 7 de oro con la carta del emperador habla de negocios de proyectos que vienen en puerta también en la parte de motivo sentimental ten mucho cuidado sácate esas malas ideas de tu pareja este no busques todo el tiempo lo negativo trata de crear una armonía más completa dentro de la relación no discuten no peleen y sobre todo yo siento que tú tienes que tomar a tu pareja si la tienes estoy hablando de las personas que viven en comunidad con su pareja con su esposa con su esposo usted canceriana debe agarrar a su pareja y hacerle una limpieza hacerle un baño yo sé que muchos dicen yo no creo en esto pero convenza la convenza lo de limpiarla de limpiarlo por lo menos un poquito de agua bendita haga algo para limpiarle mucha oscuridad que pueda tener al lado y también en la parte de motivo sentimental hay una especie de tristeza una especie de ansiedad por la perdida o por la separación de una relación vamos a ver tu número de la suerte para hoy 2935 2935 señores vamos a compartir en like vamos a darle tac 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 a la pantalla vamos a es importante que comiences a seguirme suscríbete a mi canal de youtube nelson ramírez h suscríbete vámonos con y comparte mi vídeo por favor vámonos con leo chau